Apenas se supo la destitución de Julen Lopetegui como entrenador del Real Madrid, Hugo Sánchez se ofreció al club blanco para ser considerado como opción para sustituir al Vasco. El pentapichichi con los merengues le envió un mensaje a Florentino Pérez. Este ofrecimiento fue objeto de burla por parte de la prensa española. En su columna llamada a lo macho, la cual se transmite por el programa de SportsCenter en ESPN, Hugo Sánchez analizó la crisis por la que pasa el Real Madrid. Mientras sopesaba a los posibles candidatos para hacerse cargo del equipo, Hugo lanzó su candidatura para que el presidente del Madrid lo considere. Son pocos en el mundo que pueden estar enfrente de ese vestuario y se lo digo a Florentino Pérez que ya estoy listo. Si me llama, ya sabe dónde localizarme. Estoy capacitado y preparado para ello, pero si no, que sigan buscando y a ver si lo encuentran. Ya sabes, Florentino, aquí te espero sentenció Hugo Sánchez. Sus comentarios no fueron tomados en serio por la prensa española. Los panelistas de Popular Programa El Chiringuito se burlaron del ofrecimiento de Hugo Sánchez. José Antonio Petón aclaró que si bien fue un delantero centro con categoría, dejó claro que el vestidor del Real Madrid necesita un exjugador de élite que los futbolistas admiren, y para él, Sánchez no entra en esa categoría. Hay algo en su cabeza que les hace pensar que actualmente son lo que fueron, es diferente. Debe estar alguien que haya sido de élite y que los jugadores hayan visto, que haya sido su ídolo. Si traen a Hugo, lo ven y no se lo creen. A Zidane se lo creen, porque lo han visto, lo han admirado y adorado. Por su parte, Diego Plaza repasó la carrera en el banquillo de Hugo Sánchez. Resaltó el bicampeonato que obtuvo con Pumas en 2004, pero también remarcó que no ha dirigido en seis años. Ante esto expuso que la experiencia europea no le avala. Y agregó que salvó al Almería y cuando empezó la temporada siguiente, antes de Navidad no se comió el turrón y el equipo jugaba francamente mal. Han tenido entrenadores mucho peores, pero. Solo Paco Bullo, excompañero de Hugo Sánchez en el Real Madrid, defendió a Ugol. Ha sido el mejor delantero centro y con diferencia. El mejor del mundo, era un 9 puro. Con los Pumas lo ha hecho bien y en el Bernabéu, trofeo Santiago Bernabéu. Fue campeón en México y jugó la Copa Libertadores. Parece que Hugo seguirá suspirando por una oportunidad en el banquillo del Real Madrid.